Vamos a hablar con Marcelo Federici, que es directivo de FECOVITA, para ver cómo se están preparando en esta temporada el sistema más importante del cooperativismo en la provincia. Bueno, nosotros estamos trabajando desde ya hace tiempo, porque el tema de financiamiento para nosotros los productores es muy importante en cuanto a lo que es cosecha, y ya veíamos que estaba un poco retirado el sistema bancario del tema crédito para cosecha de acarreo, y lo veníamos trabajando también con partes gubernamentales para tener acceso al financiamiento para cosecha, y hemos sacado en conjunto con el gobierno y el Banco Nación una línea para las cooperativas, para poder acceder los productores a levantar nuestra producción. ¿Y en cuanto a este programa integral del gobierno, cuál es en principio la opinión de ustedes? Nosotros estamos muy conformes, creo que la vitivinicultura en su contexto, no solo el cooperativismo tiene que tener una solución financiera para poder levantar la producción. Recordemos que nosotros levantamos nuestro producto y recién a partir de junio, julio, depende cuando se haga la liberación anual, tenemos la posibilidad de empezar a vender producto y a recuperar parte de esa inversión. Con las tasas que hay hoy en el país, es muy difícil que una actividad productiva llegue a poder cubrir una tasa de ese estilo. Calculemos que nosotros el 40-45% de nuestro costo es cosecha de acarreo, o sea, nosotros tenemos un costo muy fuerte que afrontar en muy corto tiempo, y después tenemos 4, 5, 6 meses para poder empezar a vender nuestro producto y empezar a pagar esos créditos que hemos sacado. Por eso yo creo que es una acción muy acertada desde el gobierno, porque la producción tiene que tener un mecanismo de financiamiento, no solo la producción vitivinícola, sino que el resto de las producciones también en su medida que tenemos en Mendoza, porque somos una provincia agrícola, y si no tenemos un apalancamiento entre el Estado y la producción, indefectiblemente vamos a ir bajando nuestra actividad comercial, nuestro PBI, nuestra participación. El precio de referencia era el permanente interrogante de los productores, y bueno, de alguna manera con este programa que se ha lanzado, bueno, se tiene en cuenta. Totalmente, además, viendo un poquito las expectativas que hay de cosecha y cómo se están dando los volúmenes para el 2020, yo creo que vamos a empezar a equilibrar stock, es una muy buena noticia que hayamos subido en los despachos desde el INV, pero los productores, con el precio del vino que tenemos, no aguantamos, o sea, estamos por debajo, la facturación nuestra, las ventas están por debajo de nuestros costos, o sea, nos estamos fundiendo literalmente, con lo cual esta herramienta te permite financiarte, no salir a quemar producto, poder levantar la producción, y bueno, en la medida que el vino empieza a recuperar precio, te da el respaldo suficiente para poder pagar el crédito. ¡Gracias! ¡Gracias!